Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente, te habla Luana Tarota en esta ocasión haciendo la tirada del 11 al 18 de enero. Si lo que digo no tienes resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Tú tienes aquí el ermitaño, así que en esta semana tú vas a tener una energía de déjame en paz, quiero estar sola o solo. Y eso es porque tú necesitas silencio. Necesitas silencio, estar en silencio, porque tú vas a estar haciendo una auto evaluación, un psicoanálisis. O sea, hay una introspección profunda que tú necesitas hacer para tú ganar algún tipo de entendimiento o comprensión de algo que te está pasando a ti a nivel interior o algo que está pasando en el plano físico en tu vida. Y yo siento que tú vas a mirar mucho hacia el pasado, hacia las experiencias que tú has tenido en el pasado, la sabiduría que tú has adquirido de dichas experiencias. Yo también siento aquí que hay algo que tú tienes que procesar para tú saber cómo vas a proceder de ahora en adelante. Entonces tú tienes aquí el haz de espadas, la estrella, sota de oros, seis de bastos, cuatro de copas, siete de copas y el príncipe de bastos. Entonces con el haz de espadas tú vas a encontrar la respuesta, tú vas a encontrar la solución a tu dilema. Y yo siento que tú vas a ganar un entendimiento, una comprensión profunda respecto a ti, quién tú eres, qué tú quieres, cuáles son tus valores, cuáles son tus estándares. O sea, cuál es tu criterio de selección y ese entendimiento que tú vas a ganar te va a servir a ti para tu futuro, te va a ayudar a ti muchísimo en tu futuro. O sea, es como la llave de tu futuro, de tu éxito en el futuro. O sea, el tú desnudarte, el tú estar desnuda dentro de ti, digo contigo misma o contigo mismo, te va a servir. Ahora, yo también veo que hay otros de ustedes que están buscando establecer nuevas conexiones posiblemente a través de internet o de redes sociales, como expandir su círculo de conocidos. Y eso en todo porque tú estás buscando capitalizar, estar conectada o conectado con esta gente. O sea, tú estás buscando conexiones que sean económicamente beneficiosas para ti. Yo también veo que tú vas a recibir noticias positivas respecto a tus finanzas, a tu economía o tú vas a mejorar bastante tu economía. O sea, que vas a ver un incremento positivo en tu dinero o tú vas a tener un incremento en tu popularidad. O sea, yo siento que tú vas a ganar seguidores o vas a ganar un seguidor o seguidora especial o simplemente vas a recibir reconocimiento. O sea, hay alguien que va a mostrar su admiración y respeto por el trabajo, la labor que tú haces. O sea, te vas a dejar de sentir como que a ti nadie te valora o algo por el estilo. Tú aquí con el cuatro de copas, a pesar de que tú estás teniendo éxito relativamente, aquí se te ve como un descontento, una apatía, una indiferencia, como un aburrimiento. O sea, es como que tú no estás contenta o complacido con lo que tú tienes en frente tuyo. Es como si tú estuvieses fantaseando con algo mejor. Entonces, yo siento que algunos de ustedes definitivamente en este año entero van a tener que aprender lo que es la gratitud, definitivamente. Pero yo también siento que quizá por aquí arriba tú tienes un subión. O sea, todo te está yendo súper bien y por aquí abajo tienes un bajón. Por eso es que tú necesitas autoanalizarte y ver cuál es la causa de tu infelicidad. Yo también siento aquí, en cuanto al amor se refiere, que tú puedes estar lidiando con un signo de tierra. Virgo, Capri, Tauro, Sol, Luna o Ascendente. O una persona que es muy predecible y es una persona que ofrece poco. Y alguien de un signo de fuego, Sagitario, Leo, Aries, Sol, Luna o Ascendente. O simplemente una persona que es muy activa, muy pasional, muy asertiva. O sea, esta persona simplemente va atrás de lo que quiere. Y nada, yo siento que tú vas a tener aquí que usar tu criterio de selección, definitivamente. Porque no todo lo que brilla es oro. O sea, no todo lo que brilla es oro, amiga. En el sentido de que o tú estás lidiando con alguien que promete mucho y te allanta. O sea, que te llena la cabeza de fantasías y expectativas, ilusiones, esperanzas. Pero a la hora de la verdad lo que te da no es lo que tú quieres. O sea, es como alguien que te promete cosas para beneficiarse de ti y no darte nada. Es eso. O sea, por eso te digo que tú tienes que proceder aquí con cautela. Y yo siento que a ti no es la primera vez que te pasa algo así. O sea, yo siento que por eso es que tú tienes que mirar hacia tu pasado, tus experiencias pasadas. Tienes que mirar hacia atrás, hacia la sabiduría que ya tú has adquirido de años anteriores. En el que tú seguramente has tenido este mismo escenario. Donde hay alguien que está prometiendo, prometiendo y diciendo. Y son cosas bastante surrealistas y que después no te cumple. O sea, que después resulta que todo era mentira. Así que, ojo con eso. Ahora, puede ser que esta persona a ti no te esté diciendo absolutamente nada. Puede ser tú que te estás haciendo expectativas, falsas, falsas expectativas con alguien que no te ha interesado en ti. O sea, lo que sea que tú le estás ofreciendo a esta persona, él o ella considera que no vale la inversión. O sea, no es suficiente. No es lo que él o ella quiere. Así que, yo creo que fue a ti que te salió algo de que tú tienes que cortar gente la vida tuya y hacer espacio para algo o alguien nuevo. Y definitivamente tú vas a tener que hacerlo. O sea, tarde o temprano tú vas a tener que cortar con todo lo que es producto de tu imaginación o producto de la labia de otra persona. Sí, yo siento que a ti te están diciendo lo que tú quieres escuchar porque esta persona quiere poner a prueba que tan interesada estás tú en él o ella pero él o ella no está interesado en ti. O sea, es algo así. O sea, esta persona no se te está acercando porque está interesada en ti. Él o ella lo que está interesado en saber es qué tan interesada está tú en él o ella para saber cómo se va a beneficiar de ti. Así que tú tienes que centrarte aquí, aterrizarte y pensar con la cabeza, no con la... no con la imaginación. Entonces, vamos a ver ya cuál es tu consejo. Tienes aquí y te salió invertida esta. Un sueño tan curioso regresar a la realidad y centrarse. Sí, yo siento que tú estás teniendo como una imaginación o un sueño, una expectativa, una fantasía, una cuestión que es muy curiosa, muy extraña. Demasiado curioso. Déjame ver qué significa cuando está invertida. Mira, dice que esta carta significa desear vivir en el país de las maravillas en vez de vivir en la vida real, desconectarse de la realidad, sentirse ahogado en la fantasía y estar susceptible a las ilusiones. Es exactamente lo que yo te estaba diciendo. O sea, esto solamente confirma lo que ya yo dije. Que tú estás teniendo aquí como una desconexión de la realidad, ya sea porque alguien te está alimentando una fantasía, porque te está poniendo una pantalla. o sea, esta persona te está generando algún tipo de neblina en tu mente diciéndote lo que tú quieres escuchar. Pero es algo que tú tienes que desconectarte, pero mientras más rápido mejor, ¿eh? Mientras más rápido mejor. Entonces es todo para ti. Bye, bye.